¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante práctico, muy interesante, muy sentido para muchos miles de millones de personas en todo el planeta. La ciencia es una actividad que a veces es paradójica, en muchos sentidos es paradójica, sobre todo desde la perspectiva humana, de la experiencia humana. Para poder hacer ciencia necesita usted poner una fuerte distancia emocional entre su intelecto y el entorno que lo rodea. Si se pone usted a trabajar en la búsqueda de medicamentos, se pone usted a trabajar en la búsqueda de soluciones para problemas sociales, muchas veces tiene que rodearse de una coraza mental que lo aísle de lo que está sucediendo a su alrededor. Eso es lo que pasa no solamente con la gente que hace ciencia básica, sino ciencia aplicada. Un médico, por ejemplo, necesita, un buen médico, necesita hacer un ejercicio mental muy, muy complejo porque tiene que entender al paciente. Entenderlo no solamente en términos fisiológicos, que es lo que le pasa, sino que siente el paciente. Y tiene que hacer esto sin involucrarse emocionalmente. Esto es especialmente duro si el médico tiene una especialidad que lo pone en contacto con gente que está sufriendo mucho. El poder ofrecer un apoyo real, y no solamente médicos, también hay que considerarlo, gente que trabaja en enfermería, etc. La gente que participa en el esfuerzo por conservar y en su caso restaurar la salud, tiene que enfrentar frecuentemente esta situación, tiene que aprender a ser objetiva sin dejar de ser humana. Otro aspecto interesante y paradójico que tiene la ciencia es que, para ser buena ciencia, usted muchas veces no parte de la idea de resolver un problema humano. Usted tiene que entender el funcionamiento de la naturaleza para que pueda, en un momento dado, tener suficiente conocimiento práctico para luego usarlo para resolver problemas. Entonces, a veces, para resolver problemas prácticos, tiene que comenzar haciendo trabajos imprácticos. Es algo que mucha gente, a veces, incluso algunos científicos, no acaban de entender. El hacer química básica, investigación en química, cuántos tipos de compuestos diferentes se pueden formar con platino, o qué características se necesitan para conseguir una reacción efectiva entre tales y tales sustancias. El hacer trabajo de investigación en química parece la cosa más impráctica del mundo y, además, es carísima. Los equipos de laboratorio, los reactivos, los aparatos electrónicos que se utilizan en un laboratorio de investigación, tienen un costo verdaderamente horripilante. Y la mayoría, mete usted un montón de dinero, no solamente en estos equipos y en el mantenimiento de los laboratorios, sino también en la educación de los investigadores y técnicos que trabajan en los laboratorios. Y lo único que pueden mostrar a lo largo de los años son unos cuantos trabajos técnicos verdaderamente ilegibles, excepto para los especialistas. Trabajos que parecen escritos en arameo. Nadie les entiende. Y costaron millones de pesos. Parece, en más de una ocasión, se ha llegado a decir que la investigación científica de frontera es un juego para ricos. Es un deporte para gente elitista. Esa es la sensación que mucha gente tiene de la investigación científica de frontera. Y la realidad es que, si no se hace esa investigación básica, no aparecen nuevos medicamentos, no aparece nueva tecnología, no se puede hacer nada con el conocimiento. Primero hay que ver cómo funciona la naturaleza para luego utilizar ese conocimiento a nuestro beneficio. Y es un proceso que requiere de muchos talentos diferentes. El que sabe arrancarle secretos básicos a la naturaleza, que generalmente esto se hace de muy poquito en poquito. Cada trabajo de investigación cuesta un montón de trabajo y lo único que se consigue es arrancar un granito de conocimiento. Luego viene el trabajo de la gente que sabe tomar esos granitos como piezas de rompecabezas y sabe armar algo útil. Y luego viene la gente que sabe cómo conseguir que esa idea útil se pueda producir en masa y se le puede hacer llegar a miles de millones de personas. Es un trabajo de equipo. Y solamente los países que lo entienden y permiten que toda esta gente realice su trabajo progresan en todos los sentidos. No puede haber progreso cultural sin progreso material y viceversa. Pero bueno, no es de eso de lo que le quiero hablar. Sino de un trabajo presentado por la Asociación Química Americana, la misma organización que está relacionada con la otra nota que publicamos el día de hoy. La American Chemical Society tiene más de 100 años e involucra trabajos de investigación de cualquier tipo que tengan que ver con la química. Este trabajito que le voy a mencionar es muy interesante. En esta temporada, los investigadores de frontera en el mundo de la química están preparándose para una exposición y un simposio virtual. La pandemia actual obliga a que este evento que sucede cada año y que es patrocinado por la American Chemical Society, la expo de la ACS, ocurre ahora de manera virtual. Se van a realizar más de 6.000 presentaciones sobre un montón de temas científicos que tienen que ver con la química. Y muchos de ellos tienen aplicaciones prácticas. Este trabajito en particular es muy interesante. Uno de los grandes problemas, de las grandes limitaciones para la construcción acelerada de viviendas sólidas, dignas, de buen aspecto y de buena calidad, es el acceso al concreto. El concreto, a final de cuentas, está hecho de carbonato de calcio. El carbonato de calcio es muy abundante. Hay rocas, hay desfiladeros gigantescos hechos de carbonato de calcio. La roca caliza está hecha principalmente de carbonato de calcio que se depositó lentamente en el fondo relativamente poco profundo de océanos tropicales del pasado. Ahí encuentras un montón de fósiles. Cuando esta roca es sometida a tensión y calor por mucho tiempo como consecuencia del movimiento de los continentes, de volcanes y lo que usted quiera, esa roca se convierte en mármol, que también esencialmente es puro carbonato de calcio. Bueno, es un material muy abundante, pero muchas veces es necesario trabajar muy duro para obtener cantidades suficientes de ese material que luego tiene que ser procesado en grandes plantas. Este proceso involucra el uso de combustión. Entonces, resulta que como el 7% de las emisiones de dióxido de carbono de la especie humana están relacionados con la fabricación de concreto. Es una industria, desde ese punto de vista, muy contaminante. Y el problema es que el concreto normalmente no se puede reciclar. En principio se podría reciclar, pero el proceso químico necesario sería escandalosamente costoso. No es que no se pueda, sino que no vale la pena económicamente reciclar concreto. Entonces, esto limita mucho el desarrollo de la industria, porque por un lado tiene usted que bajarle a la destrucción ambiental, para fabricar grandes cantidades de concreto, tiene usted que destruir terreno, muchas hectáreas de terreno, porque tiene que desmontar cerros completos para poder fabricar suficiente concreto para mantener las necesidades de una industria como la industria de la construcción en México, por mencionar un caso. Pero pasa en todos los países. Entonces, es una industria agresiva con el ambiente, costosa y tiene otros problemas. Desde hace mucho tiempo, una fracción importante de la humanidad ha construido sus casas con los materiales que encuentra en el lugar en donde vive. Por ejemplo, los edificios hechos o las construcciones hechas con adobe, con lodo comprimido. El problema del adobe es que no en cualquier lugar encuentra usted el material apropiado para hacer ladrillos de adobe. A veces este material resulta ser muy frágil, muy sensible a terremotos, con el paso de los años se puede resecar y resquebrajar solito. Así que algunas construcciones de adobe se caen solitas, aunque no les guste nada y aunque no se encuentren en zona sísmica. El problema con el adobe es que no es posible garantizar la uniformidad del material que lo integra. El adobe está hecho de lodo y el lodo está hecho de arcilla. La arcilla a su vez está hecha de la erosión de rocas, por ejemplo, del granito. La roca extraordinariamente dura cuando es atacada por la lluvia, el sol, el oxígeno de la atmósfera, etcétera, se convierte en un polvo cuya estructura química cambia. El resultado es una colección de moléculas que llamamos colectivamente arcilla y las características de las arcillas cambian de un terreno a otro. Si en este rinconcito encuentra usted arcilla buena para hacer adobe, pues tuvo suerte y se puede hacer casas de adobe muy buenas. Pero basta con moverse unos cuantos centenares de metros para encontrar territorios en donde el adobe que puede usted fabricar es de mala calidad. Sería ideal encontrar alguna receta que permitiera aprovechar el material que hay en el suelo y que con algún aditivo químico sencillo se pudiera convertir en un material de construcción tan confiable como el concreto, tan duradero como el concreto, tan resistente como el concreto, pero que sea reciclable. Y eso es lo que consigue un investigador. Es un joven que de hecho está terminando su doctorado en la Universidad de Texas A&M, de Minería y Agricultura, es lo que significa AIM. Esta dama, Ayushi Baipaji, ha desarrollado una técnica que le permite hacer un análisis rápido del material arcilloso que se encuentra en prácticamente cualquier terreno de prácticamente cualquier lugar del mundo. Si usted escarba a la profundidad suficiente encuentra arcilla en casi cualquier lugar del mundo. Bueno, el trabajo que hizo esta dama permite hacer un análisis rápido de la estructura molecular de la arcilla que encuentra usted en cualquier lugar y con base en eso se puede calcular la mezcla de ciertas sustancias fáciles de conseguir para generar una pasta junto con la arcilla que al endurecerse permite hacer construcciones que sean tan confiables como las de concreto, tan buenas como las de concreto, pero que además cuando las tire usted puede usted reciclar el material. Entonces, para demostrarlo, esta investigadora toma muestras de arcilla de distintos lugares, hace el análisis químico que se puede automatizar, le hace la mezcla automática de algunos aditivos fáciles de fabricar y ambientalmente seguros y con eso hace una pasta que alimenta a una impresora 3D. Hemos platicado en otras ocasiones de las impresoras 3D que imprimen casas y seguramente usted ya las ha encontrado en YouTube. En China, por ejemplo, se han desarrollado de manera espectacular. Una sola impresora 3D puede llegar a imprimir 5 casas al día. Obviamente casas pequeñas, pero 5 casas al día. Estas estructuras son cómodas, seguras, de muy buen aspecto, son fáciles de montar, no requieren de tanta mano de obra especializada y por eso su costo total es muy inferior a una construcción de concreto. Tienen muchas ventajas y no tienen ninguna desventaja en relación al concreto. Ninguna. No son menos resistentes. Como consecuencia de esto, y gracias en buena parte a la química, se abre la posibilidad de desarrollar una nueva industria de la construcción que permita automatizar la construcción de viviendas con materiales locales sin tener que traer de lugares lejanos sacos de cemento caro y de otros materiales que hay que agregarle al cemento para hacer el concreto necesario para hacer construcciones con impresión 3D. Todo lo que necesita es llevarse la impresora 3D, un paquete de aparatos automáticos que analizan el material que usted echa en ellos y del otro lado saca una pasta que ya tiene los aditivos apropiados y esa pasta es la que se utiliza para imprimir hogares. De pronto la posibilidad de darle un lugar honesto, decente, aceptable para vivir a toda la sociedad humana empieza a vislumbrarse como algo posible. Un sueño que mucha gente considera como fabuloso, imposible, incluso hasta irresponsable, comienza a dibujarse como una posibilidad gracias a la química y desde luego a la electrónica, a la ingeniería mecánica y a otras disciplinas que unen las manos para ofrecer esta perspectiva. Así funciona la ciencia. Cada investigador encuentra un pequeño trozo de verdad sobre el mundo. Cada investigador que se dedica a las ciencias aplicadas desarrolla alguna técnica que de principio parece poco importante. Cuando estas piezas son unidas por una persona de talento vuelven de pronto posible lo que por mucho tiempo resultaba absolutamente impensable. Darle una casa decente a toda la sociedad humana era impensable. Ahora es solamente cuestión de un poco de dinero, de algo de imaginación y de que la sociedad le tienda la mano a la ciencia. Que la sociedad humana acepte los regalos que la ciencia está ofreciendo día a día a través de publicaciones y de eventos como estos. Buenas noticias. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.